Las historias no se detienen. Hoy hablaremos de Tara. Esta mujer es la fundadora del Centro de Rescate para Gatos de Matt Cutters en Perth, Australia. A principios de diciembre fue contactada porque habían encontrado un gatito en el jardín de una casa. Todo indicaba que el gato no tenía la semana de nacido. No había ninguna señal de la mamá. Aunque se intentó localizar a la madre, pensando que tal vez hubiera más gatitos a los alrededores, no hubo éxito. Se llevó al gatito al hogar de acogida con Tara. El nombre que le pusieron fue Cobain. Este felino tenía hambre siempre y se recuperó muy rápido. Tara comentó, pesaba 173 gramos e inmediatamente estaba succionando su fórmula como un profesional. Cobain recibió atención de día y de noche. Siempre su comida a la hora y él con muchas ganas de comer. Tara recuerda, cada dos horas en punto, felizmente me gritaba por su comida. Cobain estaba muy consentido. Ya le gustaba estar siempre acompañado. Llora cuando no está con sus cuidadores. Así que ellos lo envuelven en una manta y lo cargan. Tara decidió que era importante tener una familia felina sustituta. Esto sería de mucho beneficio para el gato. Así que empezó una búsqueda de una gata que pudiera acoger a Cobain. Una hermosa gata de nombre Sinque fue llevada a otro refugio llamado Impound Feline Rescue. Esta gata estaba embarazada y dio a luz a una camada de cinco gatos. El refugio, cuando se enteró de la historia de Cobain, no se quedó con los brazos cruzados. Decidieron ayudar. Llevaron a Cobain a conocer a su nueva mamá, Sinque. Todos estaban muy nerviosos. El personal de Impound Feline Rescue dijo lo siguiente. Como no era mucho mayor que los bebés de Sinque, la esperanza era que Sinque aceptara este pequeño jengibre como una boca extra para alimentar. Para deleite de todos, el pequeño Cobain fue rápidamente aceptado en la pandilla gris y blanca. Por lo que la camada de cinco se convirtió en una camada de seis. Sinque no tuvo problemas con Cobain. Ya era parte de la familia. Le brindó el amor de madre que necesitaba. Ahora la vida de Cobain sería diferente. Tara agregó. Sinque es una mamá gata tan cariñosa y lo tomó de inmediato. Ahora tendrá hermanos y una madre de quienes aprenderá importantes habilidades sociales y de comportamiento. Así como la mejor nutrición posible para los gatitos en crecimiento. Ahora Cobain comparte con su nueva mamá y sus nuevos hermanos. Aunque él es un poco más grande, no afecta en nada. Por todos lados hay amor de hermanos. Una persona del refugio dijo. Casi siempre es mejor que los gatitos sean alimentados y criados por una madre gatita en lugar de ser criados a mano. Si es posible, claro. Hermosa historia. Vamos a compartirla y que más personas puedan tener el amor por los animales como Tara.